Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Como siempre, agradeceros vuestros comentarios y vuestros me gusta. Bueno, como hice un vídeo sobre la rumba, voy a hacer otro sobre las sevillanas, ya que son dos toques muy cercanos al flamenco y que han cantado importantes cantadores y cantadoras. Empezamos por la entrada, es decir, la introducción que tradicionalmente hacía la guitarra, vemos este esquema. Recordamos que las partituras en cifra tienen las cuerdas escritas al contrario de como veríamos el mástil de la guitarra. Por tanto, una flecha hacia arriba en la partitura en realidad es hacia abajo con la guitarra. Esto, para los que no están acostumbrados, se coge pronto. Esta entrada se hace al principio de cada una de las cuatro partes que componen unas sevillanas y que nombramos como la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí ponemos los acordes del A, que al estar escrito con minúscula, es la menor, y de mi séptima, que como está con mayúsculas, es mi mayor séptima. Pero podríamos poner otros acordes cualesquiera. Lo que importa ahora es coger el compás. Vamos a hacerlo y explicarlo paso a paso. Primero a un ritmo medio normal. Y ahora muy despacio. Primero hacemos pulgar el A menor hacia abajo porque es de la sexta a la primera. Sería esto. Segundo, una raya curvada en la menor que corresponde a un rajeo. Un rajeo que se hace así. Luego damos otra vez el A hacia abajo, igual, pero con los cuatro. Pon un cuatro, damos con los cuatro dedos. Luego cambiamos a mi séptima, ¿ves? Y ya ponemos, le damos con el pulgar hacia abajo. Y luego rajeo en mi séptima. Cambiamos a la menor y hacemos otro rajeo. Todo lo que está en el primer renglón es esto. Lo tenemos que hacer dos veces. Sería... Y luego vamos al segundo renglón que sería... Entonces el segundo renglón paso a paso es pulgar el A, rajeo el A, pausa, rajeo el A, pausa, rajeo en mi séptima, es mi séptima, cuatro, cuatro en la, ya sabes que todo junto suena así, despacito. Esa sería la entrada. En segundo lugar vamos a ver el estribillo, que es el trocito que tocamos tras la primera parte de la letra y entre letras. Es muy parecido al que hemos hecho antes en la entrada, pero más corto. Y sería... ¿Vale? Finalmente vamos a ver el compás de la mano derecha, que mantenemos todo el tiempo mientras se toca a las sevillanas. Este esquema se corresponde a un compás de tres tiempos, donde el primero que se da con el pulgar es el fuerte. El segundo acento va en el rajeo, que es la raya curvada, y la tercera parte del compás va en el índice de medio. Como tiene tres partes, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. En compás de tres tiempos, el pulgar corresponde al un, do, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y fíjate como el un, el dos es el rajeo, y el tres es el índice que baja, ese. Sería un, do, tres, un, do, tres. Para que no resulte monótono, este compás tiene dos variantes facilitas. Una sería hacer el pulgar y do rajeo. Por cierto, el pulgar puede ir con golpe con el anular en el protector de la madera. Y sería así. Y la segunda forma, la segunda variante, sería dar con los cuatro. Entonces las tres formas son iguales, salvo en el tercer tiempo. Fíjate que el primero siempre es pulgar, el segundo siempre es rajeo, y el tercero puede ser otro rajeo, un golpe, otro tiempo. Voy a hacer los tres. Ahora vamos a ver un ejemplo de sevillanas que me he inventado para la ocasión. Y voy a hacerlo despacio. Te estoy enseñando a tocar la sevillana Para que acompañes este canto con guitarra. Para que acompañes este canto con guitarra. Disfruta tocar, disfruta creciendo, Ensovia el compás, Que con gente y tú solo, Que bien lo vas a pasar a ti. Esto te puede servir para ensayar las partes, Todas las partes. Hasta aquí sería la primera. Y ahora repetimos todo lo anterior, Tres veces más con otras letras. Y así completamos unas sevillanas. En cuanto a los tonos, ya sabes que se pueden tocar por tonalidad mayor, Menor y flamenca. Por tonalidad mayor, Se tocan por la mayor, O mi mayor, Por tonalidad menor, Por la menor, Como la que acabamos de hacer, Y por mi menor, Y por tonalidad flamenca, Se podría hacer por mi fa, O por la si bemol, Etcétera. Pongan los acordes que pongas, La mano derecha sigue siendo la misma. En resumen, Hemos visto la entrada, El estribillo, Y tres formas del compás de las sevillanas. Y hemos practicado con un ejemplo. Bueno, Esto ha sido todo. Espero que os sirva, Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!